Baila azul, E.I.M.S. Tabu, amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar A recordação vais ser conmigo a un dibujo A recordação vais estar presente a un dibujo Danza, sol y mar, guardarín o olhar, o amor vais querer encontrar Amando estaré a lembrar que este amor Por un día, un instante fue Tocas el amor de noche, la luna, las estrellas La playa, la arena, para olvidarme de tu gran sirena Que dice que está tomando el sol Un cuerpo de vida, reído, agua y calor Minera, menea, una cintura prendía candela Minera, menea, no sé cansar Minera, menea, bailando así Minera, menea, roundabout, roundabout Minera, menea, para abogar Minera, menea, velar la cadena Minera, menea, $8860 Minera, menea, menea,oshija Minera, menea, about the body ¡Oi mi amor! ¡Oi mi amor! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Para olvidarme de una sirena que pisa y me está tomando el sol Con puertas perdidas, grito a un baicador ¡Venera, venera! Una cintura prendida candela ¡Venera, venera! ¡Aplausos! ¡Venera, venera! ¡Aplausos! ¡Venera, venera! ¡Aplausos! ¡Venera, venera! ¡Auxos! Amada Brasil ¡Muyores por él!